¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a meter la fridge! ¡Vamos! y y el empleo y van pero un corazón en el tercero sí pero preferir el segundo este es el segundo el segundo lo que fue completado lo que te peguei a lo leíva o golpe no finalzinho e eu queria ter ganado o cavaleiro de la y a los que se vende se o cavaleiro negro eu compro oi só quero ser desvendido se os cariños de passe de batalha se demora o anón leque me tirou aqui de cima o fudeu o bote vou cair embaixo aqui ó y va a ser la también mi Dios de su ferro la planta por el pulso va a ser cariño de nosotros si no tengo arma ninguna creo que hay arma tengo una pistola venido muy mal, que el jugador médico ven aquí que hay arma percibida estoy ahí, hay un cara subiendo mira perfecto el tercero también está subiendo, está subiendo buena, buena hay un 4 aquí 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 19 y me dios y que no hay bomba. Chama 12, al menos. Yo voy a pegar esto aquí. Pega lo resto. Pega la parte. Pula un poco de suicidio. Pula un poco de suicidio. ¿Vale, hombre? ¿Aquí está? ¿Qué es más caras? ¿A dónde está? Estuvo construido, no sé. miradín está acá la base y todo el camión mi amor y yo te vejo y y y un y una un y un la gente tinha 12 minutos de 12 o carro pegamos errados o suave tem balas de 12 sobrantes a todos aqui em cima não tem doce doce bastante ali ó se o quinto uma metade aqui ó oi 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 a gente tem disso a brilhante porque a cada um e aí e aí y los caras con fila es y están tratando de la otra vez los los la de un paro y creo que hay ahora que hay un lado tiran por atrás es también ¡Vamos a esperar de se tretar con los otros, que ahí a gente pega el restito solo ¡Vamos a resistir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Faz-lo, faz-lo! ¡No, no piso de ajo, no piso de ajo! ¡Enfíeme! ¡Vamos! 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 que se trata de 12 meses se mató o outro o senhor matei 2 o matei um ceifador e um dessas duas que toma tu tá pelo bicho tá foda mano tá achei escaragazinha boa ó cara vira aqui ó como é que como é que tá vendo aqui cara não quer construir o tempo tá por esse como é o ator é tudo Y 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 acaiba o outro meado tem meado e a ver y tem cara atrás chegando e o tacón para que se la puta e tal oi e acabou ver que o que tem mais vez o maluco aqui em cima e aqui que também se está metade da quinta caro viu o sino de novo está vacilando lá fica aqui atrás que se recupera quer estar duro não não porque o trabalho de um tiro espera botei caragaki mató ah está lá em cima desceu desceu aqui olha o desenho desculpe 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 só tem ele hein bote aham desculpe obrigado fu meu amor fecha o zíper eu pensei que só tinha aquele cara o cara ficou quietinho lá né mano cuidar bem que ele tá na safe hein boa bote só tem dois e mais quatro matou o cara sim aí só que já tá duro hein é tudo tem cinco ainda ó e 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 y 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